Diego, tú como expresidente de la facultad en la central, ¿qué opinas sobre todo lo que fueron los actos que se vieron ayer? Nosotros mostramos aquí una cantidad grande de videos, imágenes de todo lo que fueron los actos represivos en la central. ¿Qué opinas tú sobre esa ingresa que han tenido sobre la autonomía de las universidades? Bueno, siendo expresidente de la federación o ex representante estudiantil de la central, sin duda alguna el hecho de las tomas y las imágenes que pudimos ver el día de ayer es la representación clara de lo que siempre ha criticado un usebista y aquel que estudia en universidades autónomas. El hecho de que más del casi 50% del gobierno actual o es militar o es usebista, porque los pocos civiles que hay son la gran mayoría, usebistas, toleren, acepten lo que ocurrió el día de ayer es realmente preocupante. Porque todo el mundo recuerda, y por lo menos los usebistas lo sabemos porque se conversan en los pasillos de nuestra casa de estudio, que Jorge Rodríguez, cuando fue presidente de la federación, él no pedía permiso para salir a protestar. Y él protestaba y se convertía más violento que lo que acusan al sector juvenil y estudiantil hoy en día contra la policía metropolitana y contra los órganos de represión. Los que son usebistas, a muchos, en el caso mío obviamente no lo viví, pero muchos han estudiado, han leído sobre la intervención de la universidad central en 1973 por el gobierno de Rafael Caldera. Y todo el mundo sabe las tomas y las fotos de lo que ocurrió en nuestra casa de estudio. El día de ayer, aunque la policía no ingresó a nuestra casa de estudio, y lo puedo decir de manera muy responsable, porque en comunicación con las autoridades universitarias y con el presidente de la federación actual, no ingresaron a nuestra casa de estudio, sí disparaban bombas lacrimógenas y perdigones desde afuera de la puerta de Tabanaco hacia la parte interna de la universidad. Tanto si que hay un video donde se ve a la plaza del rectorado, donde caen bombas dentro de la plaza del rectorado, y se tapa la imagen del reloj que representa el conocimiento y la búsqueda de la verdad que tiene nuestra casa de estudio por las bombas lacrimógenas de las fuerzas armadas y de las fuerzas represiadoras del Estado. Pero la gran preocupación otra vez es, Héctor Rodríguez fue presidente del Centro de Estudiantes de Derecho, yo también fui antes de presidente de la federación presidente del Centro de Estudiantes de Derecho, Jorge Rodríguez fue presidente de la Federación de Centros Universitarios, Jacqueline Farías fue dirigente estudiantil de Sociología, todos ellos conocen la realidad universitaria y participaron activamente en la política universitaria, ¿cómo van a aceptar y tolerar que nuestra casa de estudio sea pisoteada y sea violentada de la forma como fue el día de ayer? Hoy en día, gracias a Dios que no hay patíbulo, no hay un patíbulo como el que ellos conformaban que quemaban autobuses todos los jueves en la puerta de Tabanaco de nuestra casa de estudio. Menos mal que hoy en día no hay estudiantes incompuchados dentro de la universidad, sino aquellos que son afines al gobierno actual. Esa es la gran realidad del movimiento estudiantil hoy en día, que decidió dejar las armas de lado y realmente debatir las ideas. Lamentablemente el otro sector no tiene ni las capacidades ni las condiciones para poder hacerlo en esta actualidad. Bueno y de hecho ha sido una agenda, ¿no? Lo que han sido todas las intervenciones sobre la autonomía de las universidades, porque estamos en presencia desde el lunes hasta ahora, hasta el día de hoy, que la última víctima fue la Universidad Católica que recibió fuertes represiones, bueno, manifestaciones por parte de motorizados y además que las personas lo definen como colectivo. Pero es importante lo que tú dices con respecto a lo que ha sido la injusticia con respecto a la represión que han hecho mucho de la fuerza de seguridad contra los estudiantes. Para eso tenemos un video, le vamos a presentar un video sobre alguno de los actos que fue injusto, catalogado injusto por parte de los vecinos. Señor, ¿por qué se llevaron a esos niños que estaban comiendo? ¿Y los otros que se los llevaron, por qué se los llevaron? ¿Se estaban aquí comiendo también? Bien. Ok, señora, retírese, ven. ¿No quiere que me la lleve? No, retírese, ven, retírese, ven. Vente, vámonos. Invergüenza, retírese. Vente, vámonos. Vente, vámonos. Por favor, señor, deja el insulto, estábamos aquí comiendo. Vente, vámonos. Ajá, ¿y los otros que se llevaron, dónde están? Vente. Vente, vente para acá. Vente para acá, Emilio, vente. A los otros que estaban ahí, los vamos a presentarlos. ¿En dónde los van a presentar? En el Sevin. Los van a presentar en el Sevin. Sí. A la línea con el Sevin. Todo ha sido nada más el reflejo de muchas de las situaciones que se ha visto a lo largo de la protesta desde su comienzo del 12 de febrero hasta ahora. Les recordamos que estamos completamente en vivo a través de Cool Channel TV. Tienen nuestra fanpage en Facebook, donde tienen la trivia, que pueden participar. Y decirnos si creen que las actuaciones que han tenido las fuerzas policiales hasta ahora han sido correctas. También tienen nuestra página de Twitter, arroba Cool Channel TV, para que hagan todas las interacciones que quieran y nos den su opinión acerca del tema que estamos debatiendo hoy. ¡Suscríbete al canal!